Dios, no sé por qué me emperran pintarme los labios de rojo si luego voy tan incómoda, ¿verdad? Pero bueno, ya que lo tengo, ¿verdad? Los tengo que gastar. Pues, buenos días, minúteros, ¿cómo estáis? Hoy es domingo. Hace un día preciosísimo, aunque a mí casi que me lo amargan. Pero bueno, hace un día preciosísimo, hace calorcito, el verano ya se está despidiendo, ¿verdad? Ya nos quedan dos días, a mí que cuando me quejaba me decían No, tranquila, si el verano va a durar hasta Navidad, no, perdona, pero ya está haciendo Fresquivili. Ya se nos ha acabado lo bueno, todos los que os gusta el frío estaréis contentitos porque ya hace Fresquivili, ¿verdad? Por la noche hay que taparse, entonces estaréis súper contentos. Ya no. Bueno, vamos a ver el vídeo de hoy. El vídeo de hoy es un poquito diferente, ¿vale? Hace un tiempo, no hace mucho, ¿verdad? Corrían por ahí unos vídeos que hacía todo el mundo de... Suponen de mí, o lo que piensan de mí, lo que asumen de mí, algo así, ¿vale? Yo hasta ahora creí que sabía lo que pensabais de mí, porque pues aquí en el canal, amparándose en el anonimato, la gente suelta lo primero que se le pasa por la cabeza. Entonces yo creía que era consciente de todo lo que pensabais de mí, pero no. Me equivocaba porque pues por ahí fuera hay opiniones fuera del canal, hay opiniones que son todavía más desagradables. O sea que todavía puedo decir que mis haters de aquí son benévolos. Bueno, esto va sobre unas... como ellos bien dicen que lo iba a hacer, aquí está el vídeo. Porque además pues soy consciente de que me veis, porque lo decís ahí, a la gente del foro cotilleando, ¿vale? No me voy a meter con ellos, obviamente, no tengo nada en contra, porque pues no han venido aquí a vertir esas opiniones. Las están diciendo en un foro donde pues se reúnen un grupo de gente y pues hablan al estajo de todos los youtubers que ellos ponen en su diana, ¿no? Cosa muy lícita, como tú puedes estar con una amiga en tu casa, ¿verdad? Y ponerme verde a mí o a cualquier otra. Como yo he hecho, ¿sabes? Yo me he puesto aquí con mi madre y he puesto a verde a cualquiera. Es muy lícito. Tú en tu casa puedes hacer lo que quieras. Yo siempre he dicho que mi canal es mi casa, entonces ellos no han venido a mi casa a decírmelo, simplemente lo han puesto allí, están hablando ellos allí. Tampoco es que lo hagan público y lo publiciten por ahí, ¿no? Ellos están hablando tranquilamente allí. Entonces yo no me meto con ellos, pero lo están haciendo públicamente, entonces tengo el derecho a leerlo y el derecho a replicarlo, ¿vale? También decirle a las niñas que me lo han dicho, yo ya caí en esto hace un tiempo cuando algunas niñas me descubrieron el foro. Mira que están hablando de ti y de tu canal. Y fui y tampoco me gustaron algunas opiniones y hice un vídeo parecido a este. Este es el último que hago en relación a esto. O sea, con la acción de hacerme ellos ver la imagen que yo estoy proyectando, pues van a haber cambios en mi canal. Entonces, os agradecería a todas las niñas que con toda la buena fe me avisáis de estas cosas. No, no hace falta. O sea, os pido por favor que no me lo digáis. O sea, cualquier información sobre mí, cualquier cosa que digan sobre mí, que no esté aquí en el canal, no me interesa. O no me va a interesar, ¿vale? A partir de ahora no me va a interesar. O sea, no quiero saber nada que no tenga relación con el canal. Que no esté aquí, aunque estén hablando del canal, pero si lo hacen fuera del canal, es su opinión. Allí, como si estuvieran en su casa. Para mí es como si estuvieran en su casa con sus amigos hablando. Bueno, el foro, pues es elforocotillando.com, creo que se llama. Y bueno, pues ya te digo, cuando cogen a una por banda, tienen a Encarni. A Encarni, no sé, la numeración, 19671 o algo así. Y quién más. No sé, tienen varias, ¿vale? Que no sé si les gustamos o no les gustamos, ¿vale? Es una especie de... Obviamente ellos lo hacen a modo de coña, ¿no? Se ríen entre ellos y tal, pero al fin y al cabo están viendo los vídeos. O sea, están perdiendo su tiempo en ver un vídeo que no les gusta. Yo, son cosas que no entiendo, ¿no? Pero oye, cada uno con su tiempo libre hace lo que quiera. Pero yo, un vídeo de una muchacha que no me gusta, o que la encuentro cómica, o que... Todas esas paridas que ellos dicen, coño, yo ya no vería sus vídeos. Entonces no sé si os gusta o no os gusta, ni por qué nos seguís, ni nada. Pero de todas maneras, desde el fondo de mi corazón, gracias por estar aquí. Porque sé que me veis, porque lo habéis puesto. Así que a los del foro, muchísimas gracias por estar aquí. Y los comentarios son alguien... Aquí cada uno expresa su opinión. Y entonces alguien empezó un hilo. Bueno, no, no era un hilo. Es dentro de un hilo, porque según ellos yo no merezco un hilo propio. Entonces dentro de un hilo, me parece que esto empezó con aquella muchacha que buscaba youtubers mayores para ver, ¿no? Bueno, supongo que para sentirse identificada con ellos y tal. Y entonces pues empezaron a recomendar gente y tal. Y entonces hay alguien que empieza... Espérate que es que tengo esto cargando y no me llega. Pues en cierta forma les agradezco esto, porque gracias a esto voy a cambiar ciertas cosas en mi canal. Que yo no sabía que se estaba viendo de esa manera. Pero eso que no me siento dolida, sino que simplemente pues me causa curiosidad, como me causó la primera vez que lo leí, ¿verdad? Y he pensado que pues estaría bien hacer el vídeo de pues eso, lo que piensan de mí y tal. Esto no es lo que yo creo que piensan de mí. Esto es lo que piensan realmente la gente por ahí de mí. O sea, no vosotros que estáis aquí y me veis todos los días, sino otra gente que me ven de vez en cuando y que están fuera del canal y han expresado su opinión. Pero como lo han hecho públicamente, yo lo puedo hacer. Ahora esta gente dirá que gracias a ellos ya tengo un vídeo. Y los de la diabetes también lo comentan que gracias. Vamos a ver si os entra en la cabeza. Yo llevo tres años aquí, más bien o más mal, con vídeos más buenos o más malos. Pero yo llevo tres años aquí haciendo vídeos diariamente cada vez que puedo. A veces me he ausentado unos días, pero hago un vídeo cada día. Antes de tener diabetes ya hacía un vídeo cada día. Antes de que vosotros empezáis a hablar de mí ya hacía un vídeo todos los días, ¿vale? Pero de todas maneras, si vosotros creéis que estoy haciendo este vídeo gracias a vosotros, que os debo lo que me vayan a pagar por el vídeo porque lo pienso monetizar, pues esto, gracias. Muchas gracias por haberme dado tema para hacer este vídeo, ¿vale? Bueno, el vídeo, los comentarios empiezan así. Una youtuber que me parece peculiar, lo digo así porque la ha puesto ella entre comillas, ella o él, ¿vale? Yo no conozco a esta gente, entonces no sé quién es muchacha, muchacho. Así que si me equivoco, perdonen ustedes. Una youtuber que me parece peculiar es la de Minutos Cotidianos. Ey, esa es ella. Me salió de casualidad un vídeo suyo, ya ves tú que de gracia la mía, y vi algunos más y me parece todo extraño. Soy un expediente X, tú. ¿Tendrá cuarenta y tantos? Gracias, tengo cincuenta. Bueno, cuarenta y nueve, es verdad, tienes razón, tengo cuarenta y tantos. ¿Vive con los padres? Sí, mis padres viven conmigo, pero bueno, ¿no te parece bien? Tendría que tenerlos en una residencia, viven con su hija. Vale, voy a fumar, está muy feo fumar, pero voy a fumar porque me pongo muy nerviosa y puedo empezar a decir cosas que no quiero, porque ya te digo, voy a ser muy educada y no meterme con ellos porque ellos no me lo están diciendo a la cara, lo están diciendo pues como tú hablas con una amiga, entonces no tengo ningún derecho a criticarlo, pero sí a leer lo que han puesto. Tendrá cuarenta y tantos, vive con los padres y nombra al niño que pensaba que era el hijo. No, no tengo hijos. Pero me parece que debe ser el hermano, sí, nunca se le vea, así que lo intuyo, sí, lo habéis visto por detrás, pero es que mis padres, mi marido que existe y mi niño pues no quieren salir en los vídeos y no tienen por qué, pero existen. A ver si ahora por no salir en un vídeo ya no existes. También nombra al marido en muchas ocasiones, pero tampoco se le ve. Y a veces pienso si es verdad que existe. Bueno, lo habéis oído en muchas ocasiones, pero vamos, que lo que pienses me da a mí... Conocéis a esta youtuber, ahora está muy muy delgada. Bueno, he estado siempre muy muy delgada, ¿vale? Yo desde que cumplí los 14 años que no he pasado de 47 kilos. De vez en cuando he subido 49, pero vamos, con todo, ¿sabes? Me ha costado un huevo. Y aparte de que engordé 25 kilos, cuando empecé con la ansiedad, por las pastillas de la ansiedad, engordé 25 kilos, pero entonces no hacía vídeos. O sea que los vídeos los he hecho siempre muy delgada, pero siempre estoy muy delgada, sí. Y ahora estoy más más delgada porque tengo diabetes, te lo creas o no, tengo diabetes, entonces pues tengo una dieta estricta y adelgazo porque me han quitado los dulces, que es lo único que a mí me engordaba un poquito. Ahora está muy muy delgada y hace poco le diagnosticaron diabetes tipo 2. Se queja de que no puede comer nada, que el azúcar siempre se le sube muchísimo. Pues sí, no yo, casi todos los diabéticos que empiezan, cuando tú debutas te sube todo. Y si no, que levante la mano, el que haya debutado hace poco y que no le suba el azúcar. A mí esta mujer me fascina. Suelo ver sus vídeos y es de lo más particular, tanto que no sabría decir si me cae bien, mal o todo lo contrario. Os resumo, por si no la conocéis. Aquí va el resumen de mi vida, ¿vale? Ahora tiene diabetes, pero también ha tenido hipotiroidismo. Tengo, tengo. Que luego se transformó en hipertiroidismo. Sí, según la de urgencias, sí, según mi médico siempre he tenido hipotiroidismo, hipotiroidismo, pero no sé si estaba muy alta o muy bajita. Cuando fui a la doctora de urgencias no estaba mi médico y me vio la muchacha suplente y me dijo que tenía hipertiroidismo. Cuando yo volví a mi médico me dijo que no, que eso eran cosas de la otra y que yo tengo hipotiroidismo. Desde hace más de 15 años he tenido siempre hipotiroidismo. Testificado por un médico, ¿eh? No me lo he inventado, lo tengo. Luego volvió al hipotiroidismo y ahora ya me he perdido. Pues no te pierdas, no. Solo he tenido hipotiroidismo. Además sufre de intolerancia a la lactosa que se ha autodiagnosticado. Sí, señor. Me lo he autodiagnosticado. Tomas lactosa, te sientas mal, eres intolerante a la lactosa. Para mí, ¿eh? Así voy yo por la vida. Ansiedad. Sí, ansiedad tengo. Como el 99% de las personas que están aquí. Tabaquismo. Sí, harto trabajo tengo, hijo mío. Ya me gustaría dejarlo, pero de momento no puedo. Cada vez que lo intento me salen cosas como esta. Está empezando con la menopausia. Estaba, estaba. Me quedaba un mes. Me quedaba un mes. Llevo ya como dos años en premenopausia. Me quedaba un mes para la menopausia, pero no. Me ha vuelto a fastidiar. Así que he vuelto a poner el contador a cero. Sabes que tienes que estar 12 meses, ¿verdad? Por si no lo sabes, te lo digo. Tienes que estar 12 meses sin tener la regla para estar en la menopausia. Pues nada, vuelvo a empezar. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, eso no es una cosa que yo pueda dominar, ¿vale? Es la naturaleza. Y en estos momentos asociado a la diabetes no ve bien. O sea, que empecéis a meteros ya con estos temas de enfermedades es muy rastrero. ¿Vale? Y tengo diabetes. Diagnosticada por los médicos. Diabetes mellitus tipo 2. Te puedo enseñar los papeles, pero no te los voy a enseñar porque no me da la gana, pero ya los he enseñado. Pero que los tengo certificados, ¿vale? Lo único que deseo es que ninguno de todos estos que tenéis tanto tiempo libre para meteros con nosotras, solo os deseo de corazón que ninguno de vosotros tenga que pasar por esto. Todo lo que sea moverse durante más de 10 minutos, la gota. Sí, pero tampoco descubres América. Eso lo he dicho yo, pero vamos, siempre. Yo soy la mujer más perezosa del mundo. ¿Algún problema? Es que ahora parece que no se puede vivir sin el ejercicio. Vamos a ver, todo el mundo no es deportista de élite. Vamos, ahora eres sedentario, vamos. Eres poco menos que drogadicto. Pues sí, soy sedentaria. O más bien era. Ahora no. Tengo una bicicleta elíptica, hago un huevo de bici y ando un montón. Dentro de edad estaré en las olimpiadas. ¿Siempre tiene frío? Sí, yo he sido siempre muy friolera. Es una condición genética. Me vienen los genes. Mi papá es muy friolero. Mi abuela era muy friolera. Siempre estamos con las mantas acuestas. Y además, asociado al hipotiroidismo, es una de las condiciones, ¿vale? Es uno de los efectos secundarios del hipotiroidismo. ¿Verdad, niñas hipotiroideas? Que tienes un frío que te mueres. ¿Y sufre de dolores de cabeza diarios? Ya no. Porque le pesa el pelo. Exactamente. Ya no tengo esos dolores de cabeza. Cosa que os recomiendo a cualquier mujer, por muy guapa que tú te encuentres con el pelo largo o te encante tu pelo. Si sufres dolores de cabeza, esos dolores que te entran de la raíz del pelo, eso es del peso del pelo. Córtatelo. Veas tú lo bien que se está con el pelo corto. Hija, nada que ver. Se lo acaba de cortar. Ahora veremos si deja de dolerle. Pues sí, muchísimas gracias por tu preocupación. Ha dejado de dolerme la cabeza. Estoy muy, muy contenta a eso respecto. Estoy muy, muy contenta. Me encanta mi pelo corto. ¿Es tacaña hasta límites increíbles? No, tacaña no soy. ¿Vale? Tacaña no soy. Lo que pasa es que miro mucho el euro. Tacaña no soy. Si tengo que comprar, compro. Pero miro mucho el precio. Porque yo no sé cuánto dinero tendrás tú, pero yo tengo poquito y me tengo que administrar. ¿Y solo se compra ropa y complementos que no pasen de los 5 euros? Sí. Sí, porque la ropa y los complementos es una cosa que... ¿Vale? O sea, yo me compro una camiseta, esta por ejemplo, que me costó 3 pavos, bien mona, ¿qué? Si no te gusta, lo siento. Me he puesto este año y posiblemente ya no me la ponga el año que viene. Porque yo el año que viene me compraré 3, 4, 10 las camisetas que a mí me dé la gana. Lo mismo cambio y el año que viene me las compro de 50 pavos. No, te digo que no. Pero esta me ha costado 3, me gusta. Y el año que viene podré comprarme otras tantas porque este año no me he gastado 50 pavos en camisetas. Luego las dejaré para secarme el pelo y esas cosas. Yo no las tiro. O las donaré, que también lo hago. Yo no suelo comprar bolsos, zapatos, todas estas cosas. Como cuesten más de 10 pavos ya no las compro. No tengo nada en contra de que nadie se compre, oye, un abrigo de 300 o un bolso de 4.000. Me parece perfecto. Cada uno con su dinero que haga lo que quiera. Pero por esa regla de 3 yo puedo gastarme en mí lo que me dé la gana. Entonces para mí gastarme más de 5 pavos en una camiseta me parece absurdo porque las hay de 5 monísimas que yo voy cómoda. Todo el mundo, oye, no tiene por qué ir de tiros largos, ni ir de marca, ni comprarse los artículos más caros que hay en la tienda. Yo compro barato. Eso no significa ser tacaña. Invierto en otras cosas. Invierto en tecnología, invierto en salud. Pero en ropa y complementos no es una de mis inversiones. Tiene un gusto estético cuanto menos cuestionable. Vamos a ver, vamos a ver. Si yo saliera por aquí con ropas estrafalarias o con cosas raras te diría, tiene razón la muchacha o el muchacho. Pero chico, a mí me veis con camisetas y pantalones, que es lo único que llevo. Pantalones cortos en verano, pantalones largos en invierno. Tejanos y camisetas, es lo único que llevo. Si un tejano y una camiseta es un gusto, ¿cómo has dicho?, cuestionable, lo siento. Hijo, ahora tienes que ser modelo para salir aquí. Pues no. Y le da miedo absolutamente todo, todo. Yo os lo he dicho, soy la persona más cobardica del mundo. Lo hago todo. O sea, me atrevo con casi todo. Pero con cosas que no necesito. Porque, por ejemplo, de hecho no conduce porque le da miedo. Sí. No me da miedo conducir. Me da miedo cómo conducen los demás. Entonces prefiero no hacerlo. Porque además tengo mucha ansiedad y además mis pastillas no me permiten conducir. Pone allí que no coja máquinas. Así que no puedo coger excavadoras ni conducir. Paso de conducir. ¿Algún problema? Oye, es que hay muchísima gente que no conduce. No pasa nada. Yo te he dicho que vengas aquí a llevarme a los sitios. No. Me lleva mi marido, me lleva mi niño. O voy andando, que soy muy propia yo para irme andando a donde sea. Es que no sé por qué os molestan las cosas, de verdad. Es una cosa que no entiendo. Es criticar por criticar. Pero Ana, no conduzco porque me da miedo, pero no porque me da miedo conducir, sino porque me da miedo cómo conducen los demás, cómo se te meten en las motos, los taxis. Soy de esas personas que va en el asiento del copiloto, ¿verdad? Pisando el freno imaginario. Pues esa soy yo. Pero tampoco pone la olla express porque es un peligro. Bueno, yo no digo que sea un peligro. Es un peligro para mí porque yo he visto ya a varios y vi a una amiga como le explotó en su casa. Le puso la cocina, de verdad. Y me da miedo la olla express. Oye, ¿qué quieres que te diga? Me da miedo la olla express. ¿Qué pasa? Hay gente que tiene miedo a las cucarachas, o a los ratones, o no sé. A mí me da miedo la olla express. Tampoco lo veo. ¿Vive con su no marido? Sí, exacto. ¿Sus padres y su hermano? Que tiene treinta y pico. ¿Al que llama mi niño? Sí. El niño... Yo soy la niña. Yo tengo cincuenta tacos. Y aquí soy la niña. Para todos. Todos me llaman la niña. Y el niño es el niño. Sí. Y como es mi hermano, pues es mi niño. Yo tendré ochenta y yo lo seguiré llamando mi niño. ¿Treinta y pico? Sí, treinta y tres. Ya vamos, es... Hoy es la última vez que hablo de mi gente, ¿vale? Pero bueno. Al que llama mi niño. Añado que su hermano mayor vive en el piso de arriba. ¿Sí? ¿También te molesta? Vive en el piso de arriba con mi cuñada, sí. Ninguno sale en los vídeos. No. No, porque no quieren salir en los vídeos. Totalmente lícito, ¿vale? Ninguno sale en los vídeos. Y solo su familia sabe que hace vídeos de YouTube. Sí, yo no he ido pregonando esto por ahí. ¿Qué quieres que te diga? Soy así. No se lo he dicho a nadie. No vi por ahí. Uy, yo hago vídeos de... No, no. Nadie lo sabe. Es secretaria a distancia y trabaja desde su casa en un pueblo de Barcelona. Hasta aquí todo correcto. Apenas sale porque no le hace gracia relacionarse con el mundo, aunque a veces habla de amigas. Apenas sale porque no le hace gracia relacionarse con el mundo. ¿De dónde te has sacado eso? Apenas salgo porque no puedo prácticamente, ¿vale? Ni tengo tiempo, ni muchas veces tengo ganas porque no me encuentro bien y porque no tengo con quien dejar a mi papá. Pero a veces salgo con mis amigas, sí. Que tampoco salen, ¿no? Porque pues no les gusta cuando saco la cámara. Uy, entonces tú no tienes por qué filmar a quien no quiere salir, ¿verdad? Pero eso de que no salgo porque era... Porque no me gusta relacionarme con el mundo. ¿Qué coño te crees que estoy haciendo aquí? Yo me relaciono con muchísima gente. Yo hablo a diario con tropecientas mil personas, ¿vale? Y me escribo con otras tropecientas mil personas que no tienen nada que ver con el canal. Porque yo cuando hago amigos son amigos para siempre. Y me hablo con amigos desde hace más de 40 años, ¿vale? Desde que íbamos al colegio. Así que no sé de dónde sacas que yo no me relaciono con el mundo. Qué calor, un momento que voy a poner el 20. Pero lo he puesto al mínimo, espero que no os moleste. Su padre sufrió varios ictus, cuatro. Y está pachucho, sí. Su madre también está fastidiada de toda la vida, cierto. ¿Algún problema también? Al igual que la hija es un tanto peculiar. Altito, ¿vale? Pongamos el freno. Yo ya he dicho que de aquí en adelante no van a salir ahora de mi mamá ni esto, ¿vale? Porque entonces nos las veremos. Ni esto, ni aquí, ni ahí, ni donde tú quieras. Nah, porque ella no ha salido aquí, ¿vale? El hermano menor es un friki de libro adicto a los funkos. Sí, sí, sí. Reconocido además, te lo dice él. Al cine de anime y los superhéroes. No, a todo. Al cine en general, ¿vale? Tiene tropecientas mil películas. Le encanta el cine, le encanta el manga, le encantan los cómics y le encantan los funkos. ¿No se puede? A que yo sepa no es delito todavía. Y dicho todo esto, tiene su gracia. Hombre, muchísimas gracias. Se queja de todo y por todo. Sí. Sí, porque es una cosa que me recomendó el psiquiatra hace muchísimo tiempo. Me dijo, tú quejate. Cualquier cosa que tú tengas en la cabeza, quejate. En voz alta. No, es cuestión de que tú llames a una amiga, ¿verdad? Por teléfono. Oye, bla, bla. No, no, no. Yo me quejo en mi casa. Yo voy por el pasillo, me voy quejando de todo lo que me sale a mí del potorro. Y luego vengo aquí y lo cuento también. Porque, como siempre digo, esta es mi sala del psiquiatra. Y puedo hacer lo que quiera. Vosotros sois libres de entrar y no verlo. Se queja de todo y por todo, pero en el fondo parece feliz. No. No puedo decir que sea una persona feliz. Nunca lo he sido. Por circunstancias de la vida. Nunca he sido una persona feliz. Pero vamos, tampoco lo he pretendido. O sea que tampoco... Cosa que no entiendo. Porque yo ya me habría pegado un tiro. Ya, paso de comentar esto. No creo que pudiera ser amiga de esta persona en vivo y en directo. Yo te lo agradezco en el alma. Que no puedas ser amigo mío. Porque yo tampoco te quiero. Pero de verdad que muchas veces me entretiene. Bueno, mira, si sirvo para entretenerte, tú me doy con un canto en los dientes. Entonces otra le contesta. Gracias, prima, por el resumen. Yo he visto algunos vídeos recientes. Esos donde dice que no se le controla la diabetes. Y he visto que se ha cortado el pelo. Le queda mucho mejor así. Muchísimas gracias, hombre. O mujer. Y por lo que dices con tanto baile de enfermedades que dice tener... Es que vamos a ver. Esto de... Es que ya en el otro también lo dijisteis. Baile de enfermedades. Pero ¿cuántas enfermedades he dicho yo que tenga? Tengo hipotiroidismo. Oye, es lo único que yo he dicho. Y ahora la diabetes. Oye, que yo no tengo la culpa de tener diabetes. Que yo no lo he pedido. Me ha venido solo. Y por lo que dices con tanto baile de enfermedades que dice tener... ¿No será un invento eso de que tiene diabetes? Que digo yo, ¿quién coño se va a inventar que tiene diabetes? ¿Para qué cojones te vas a inventar que tiene diabetes? Pero vamos, no. Ojalá, ojalá tuvieras razón y me lo hubiera inventado. No estaría pasando el calvario que estoy pasando. Pero no, no, tengo diabetes. El azúcar me sube y me baja como le da la gana, ¿vale? Es una puta noria. Y pues me tengo que estar medicando. Y me tengo que estar pinchando insulina todos los días en la barriga. Si eso no es tener diabetes, hijo que baje y Dios se lo vea. Porque la diabetes tipo 2, aquí el señor médico, suele darse en personas más bien con sobrepeso. Vaya. Las que estamos delgadas no tenemos diabetes. ¿Vale? O sea, todas las diabéticas están gordas. Porque tú lo digas. Pues no, señor. Hay personas que no tienen sobrepeso y también son diabéticas. Mira tú. No soy la primera. Lo siento. Y ella lo que parece es que tenga más bien anorexia. ¿Tú sabes lo que es anorexia? Porque chicos, si me conoces un poco, si me has visto dos o tres veces, verás que yo de anorexica tengo bien poco. Aunque bueno, eso te lo perdono porque todo el mundo lo ha pensado alguna vez que no me ha visto por la calle. Pero vamos, que a mí me la sopla. No entiendo que si tiene los niveles de glucosa tan descontrolados no la mediquen bien o que no le recomienden inyectarse insulina. Supongo que esto lo escribirías antes de ver mis últimos vídeos. Porque, amigo mío, te comunico que me estoy inyectando insulina todos los putos días. Sí. Y lo del marido. ¿Concluimos que es un invento? No. Pues no. 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 Lo siento. Siento que te pese. Pero supongo que no cabe en tu cabeza que alguien pueda aguantarme, ¿verdad? Pues sí. Sí. Hay un pobre mártir, que mucho lo habéis dicho también en otros hilos del foro, que mi marido debe ser un santo para aguantarme. Pues sí, es un santo. Y sí. Yo desde 1987 estoy con la misma persona. Como cuando un niño se inventa un amigo imaginario. No, no. Mi marido es real. Mi marido es muy real, sí. Entonces, ¿son dos hermanos con los que vive además de con los padres? No. Uno. El otro está independizado. Ya os informo ya de todo. Ya es la última vez que hablo de esto. Pero ya por si te interesa, ¿verdad? Para que no te quedes con el reconcome. Pues ya que lo sepas que mi hermano está casado, ¿vale? Y vive en otra casa. Aquí hay uno que le contesta a lo que no se puede ser diabético si no estás gordo. No. Mi marido cuando empezó con la diabetes se quedó hecho un palillo. Luego y después de años de tratamiento y por la edad sí que ha ido engordando. Y no conozco a tantos diabéticos gordos porque suele ser gente que cuida mucho su alimentación y se mantiene físicamente. Sí, como yo ahora. Estas dos cosas son las que controlan buena parte de la diabetes. Alimentación y ejercicio. Sí. 10 puntos para ti. Sí. Una buena alimentación. Yo ahora llevo una muy buena alimentación. ¿Vale? Solo tomo carne, pescado. Verduras y fruta. Todo natural, todo fresco o congelado. A veces congelado. Oye, siempre no encuentras las espinacas frescas y te las compras congeladas. O siempre no encuentras judías frescas y te las compras en lata, las judías verdes. ¿Vale? Pero por lo demás no tomo procesados, no tomo alcohol, no tomo salsas y esto no tomo azúcar. Tristemente para mí llevo una vida muy sana. ¿Me gusta? No. Pero lo tomo por obligación. ¿Era más feliz antes? Sí. ¿Sigo pensando que el azúcar es la sal de la vida? Sí. ¿Es normal que a su edad comience con problemas de ojos? Sí. Sí, vamos a ver. Normal que cuando llegas a los 50 años tengas presbicia. Por eso yo tengo tropecientas gafas. Sí, es normal que tengas presbicia. Pero que tú estés viendo bien y que un día de repente, de repente, ¿vale? O sea, que tú leas el prospecto de esta cosa ahora y lo leas bien con las gafas porque tienes presbicia, porque tienes 50 años y mañana te levantes y ya no lo puedas leer, jode. ¿Vale? Que ella solita se hace sus enfermedades a medida. O sea, que yo una buena mañana me levanto y digo, hostia, me aburro. Voy a hacerme diabética tú, para pasar el rato. Me cago en la puta. Y me temo que el resto de lo que cuenta también tiene bastante fantasía. Pero es muy amena de ver. ¿Qué te parece? Sí, muy amena de ver. Bueno, por lo menos soy amena de ver. Hombre, antes la gente decía que la primera que escribió en el foro, me acordaré toda la vida, que dijo, no soporta minutos cotidianos. Verla es quitarte las ganas de vivir. Por lo menos ahora soy amena. He cambiado, he cambiado. Bueno, déjame ver que sigo. Esto no sé si os lo he dicho, pero irá por un café porque esto puede ser largo. Os explico un poco más detalladamente. Porque este me conoce por lo visto más. Tiene diabetes desde hace un mes, pero no por sobrepeso o mala alimentación, según dice ella. Le ha dicho al médico que le puede pasar a cualquiera, independientemente de lo que come y lo que pese. Sí. Me lo han dicho todos los médicos con los que he consultado. Yo lo primero, obviamente, pues les he preguntado. Oye, pero esto me lo he hecho yo por tomar dulces. Es que también me lo dijeron con el hipotiroidismo. Alguien me dijo esa gilipollez. Y yo me lo creí. Me dijeron, esto es de haber comido tantos dulces. Tú misma te has hecho el hipotiroidismo. Y se lo pregunté a mi endocrino y se descojó. No, me dijo que no. Eso no. Y lo de esto, no. Obviamente, si fumas, tienes más puntos de que te dé un infarto. Vale. Pues si tomas muchísimo azúcar, tienes más puntos de tener diabetes. Sí. Pero no porque tomes o te alimentes toda la vida como yo a base de azúcar, vas a tener diabetes. ¿Por qué no? O sea, hay muchísima gente que tiene diabetes y no ha probado los dulces, ¿verdad? Los que estáis ahí detrás, sois diabéticos y no habéis probado nunca los dulces. Por favor, levantad la mano. Y también hay mucha gente que toma azúcar a diario y que se ha muerto de otras cosas, incluso de viejo. ¿Vale? Sin tener diabetes. Lo que sí le han asegurado prácticamente es que se va a tener que pinchar insulina. Sí, creo que tu comentario también es de antes de que me la recetaran. Y efectivamente, me estoy poniendo insulina lenta todas las noches y tengo la insulina rápida preparada en la nevera. Por si algún día es verdad que desaparece esto, que por lo visto estoy en un periodo de luna de miel. Y que pronto necesitaré la insulina de continuado. Pero bueno, la tengo en la nevera, la insulina rápida. Tengo pautada cuatro unidades de insulina rápida siempre que pasa de 150 antes de comer. De momento está a ver si se la controla con pastillas, ejercicio y alimentación. Sí, y lo he conseguido. De momento, de momento. ¿Vale? En mi periodo de luna de miel, si es cierto. Pero de momento no sobrepaso. Vamos, antes ni los 150. Ya es que no sobrepaso ni los 120. Pero sí he conseguido con una buena alimentación. Bueno, con una buena alimentación. Con una alimentación equilibrada. Buena no es. Porque bueno no está. Pero es una alimentación, según los médicos, equilibrada. Y mucho ejercicio. Y las pastillas. Y un poquito de serenidad. Y echando mano del glucómetro. He conseguido dominar la diabetes. Y estoy muy contenta por ello. Me siento muy orgullosa. Pero como ella sabe más que los médicos, está haciendo básicamente lo que le da la gana. No, no es así. No. Conmigo han probado tres dietas. Primero me mandaron una. Un muchacho. O sea, un muchacho. Un médico. Es que no sé si era enfermero o lo que era. Me mandó una dieta. Cuando mi médico le dijo que yo era diabética. Entonces me dijo, ves al enfermero que te mandara una dieta. Me mandó una dieta. Que no me funcionaba. Porque todo me subía. Cuando volvía a la enfermería. Este muchacho ya no estaba. Estaba otra muchacha. Y la jefa de enfermeras me dijo que esa dieta que me había dado el muchacho. No era una dieta para diabéticos. Sino que era una dieta para adelgazar. Que ya me lo había dicho. Es que verdad. Era una dieta para adelgazar. O sea que no me convenía. Así que me pusieron una dieta con más calorías. Pero especial para diabéticos. Y no me funcionaba. Y luego me la cambiaron a otra. Las dietas estas que a mí me han dado los médicos. A mí me suben. Entonces. Si yo sin dieta estoy a 200 y con la dieta estoy a 300. Me niego a hacer la dieta. Por mucho médico que me la haya puesto. Por muy sano que resulte esa dieta. ¿Vale? No. A ver que hay gente que prefiere seguir esa dieta. La dieta que le ha impuesto el médico. Y pincharse insulina. Me parece perfecto. Pero es una elección personal. Yo he bajado la ingesta de carbohidratos. No los he eliminado. ¿Vale? Como mucha gente está diciendo. Que si estoy haciendo una dieta cetogénica o no sé qué. Tampoco sé exactamente lo que es eso. Pero no. Yo no he eliminado los hidratos de carbono de mi dieta. Los he menguado. ¿Vale? O sea. Tomo menos hidratos de carbono. A lo mejor tú te comes un plato de arroz. Y yo de ese plato me como un cuarto. Y entonces le pongo más proteína. Y más grasas. Y más. ¿Cómo se dice esto? Más lechuga. Más verduras. Eso. Y tampoco es para siempre. Es hasta que la señora endocrina. Se digne a verme. Que eso será el mes que viene o el otro. ¿Verdad? Y entonces. Pues hablaremos de todas maneras. Esto he consultado con mi enfermera. Yo en ningún momento estoy haciendo cosas sin decírselo a mi médico. Mi médico y mi enfermera saben exactamente ahora. Que yo ni como pan. Ni como ciertas cosas. Que a mí me suben mucho. ¿Vale? Ahora he vuelto al pan. Cuando vaya el jueves a verla. Se lo diré. Mira he encontrado un pan que no me sube. Ahora he vuelto al pan. El no marido no es un invento. Muchas veces se le oye. Aunque no se le ve. Y si en alguna ocasión se despista y sale algún vídeo. Rápidamente lo pixela o le pone una mancha encima. Sí. Suelo poner un monigote amarillo con unas gafas de sol. Eso siempre es para tapar a mi maridito. Pues porque a mi maridito no le gusta salir en los vídeos. Aquí la que está en los vídeos soy yo. A veces me he despistado. Y cuando luego he comprobado el vídeo. Pues salía mi madre por detrás. O mi papá. A mi papá le da lo mismo salía. A mi mamá no le gusta demasiado. Entonces a veces la he intentado pixelar. Pero una vez está el vídeo arriba ya. Y tiene las visitas y tal. Pues me es muy difícil. Porque tendría que bajarlo. Reeditarlo. Volverlo a subir. En fin. Es un coñazo. Así que una vez ya está publicado. Me cuesta mucho editarlo. Yo lo llamo no marido. Porque no están casados. No, no estamos casados. Pero vamos como si lo estuviéramos. Estamos juntos desde 1987. Vamos. Tenemos más matrimonio. Y con mucha gente con sus papelitos. Entonces alguien dice. Muy bien tu retrato, Primi. Suscribo y me uno a perfilar su especial personalidad. Aquí todos quieren dar su pincelada. Siempre he querido hablar de ella. Y por lo menos esto me lo dijo a mí una vez. Alguien cuando me quejé de los primeros haters. Alguien me decía. Es mejor así que hablen de ti. Lo malo es que te ignoren. Que pases desapercibida. Para bien o para mal. La gente comenta. Porque no les dejas indiferente. Tendré que darme por contenta. Yo la suelo seguir. Bueno, pues muchísimas gracias. Al principio me gustaba. Luego ya me cansó. Y ahora más o menos la vuelvo a frecuentar. ¿Esto por qué? Porque he cambiado, ¿no? Un poquito. He cambiado un poquito. Sobre todo por sus problemas de diabetes. Ah, que me frecuentas por lo de la diabetes. ¿Por qué? En plan cotilla, por supuesto. Ah, bueno. Porque la veo tan cansidamente perdida. Sí. Perdida. No, estaba. Estaba perdida. Ya no soy tan perdida. Me he encontrado a mí misma. Para empezar, algo que cuando se lo oí me quedé... No veo bien. ¿Sabéis que no veo bien? Sale algo rosa. No sé. Será una cara de estupefacción. No lo sé. Que le dijo su médico que la diabetes, la tipo 2, la mía, la ha cogido así como si nada. Igual que si en pleno invierno a cero grados al paso de un autobús a toda leche por un charco te he duchado arriba, abajo... Ah, espérate que se me ha cortado... Y ahí, de casualidad, pues pillas una neumonía. Sí. Bueno, y no lo dije así, pero sí. Yo le pregunté, ¿esto me ha venido a mí por comer tantos dulces? Y me dijo, no. Esto te ha venido a ti como le podía haber venido a cualquier persona. Esto te ha venido a ti como te podía haber venido cualquier otra cosa. Esas fueron sus palabras textuales. ¿Estaba mi maridito al lado? ¿En serio? ¿Está de testigo? Pues no. Pues no, porque tú sabes más que mi médico. El nivel de azúcar en la sangre sube tan escandalosamente porque el páncreas ha dejado de realizar su función. ¿Y cuál es la razón? Déjeme que adivine. No, no adivino porque ya lo he leído, ¿no? Pero mi páncreas ha dejado de funcionar porque me he hinchado toda la vida dulces. ¿A que sí? Pues estás equivocado. Lo siento. Vamos, según mi médico. Es que también me da lo mismo. Tampoco si yo echara marcha atrás ahora, te aseguro que volvería a hacer lo mismo. ¿Vale? Porque yo me he hinchado dulces y que me quiten lo bailado. Que ahora no me los puedo comer. Pero volvería a hacerlo. Esta mujer de 49 tacos, dicho por ella, no, dicho por mí, ¿no? Nació en 1970, al 2 de agosto de 1970, ¿vale? A las 9 de la mañana de un precioso domingo. Ahí nací yo. O sea que tengo 49 años, sí. No es que lo diga yo, lo dice mi carne y identidad, ¿eh? Se ha venido alimentando desde siempre a base de dulces. Bueno, comía otras cosas. Pero sí, sí, a base de dulces, sí. Y lo feliz que era, no me daba cuenta. En ese entonces no me daba cuenta de lo feliz que era, aunque muchas veces os lo decía yo, ¿verdad? El otro día con quién lo comentaba yo. Con espi, que dijimos, ya hay que ver los haters ahora que tanto se quejaban de que me alimentaba mal y que me decían que iba a tener problemas y tal. Ahora estarán contentos porque realmente tengo diabetes. Pero sí, sí, me he alimentado de dulces y en aquel entonces no sabía lo feliz que era. Ahora que no los tengo, lo infeliz que soy. Sí, a mí el no comer azúcar me ha cambiado la vida a peor. Pero bueno, oye, esto se asume y ya está. En su familia no son de verduras, no. Pescado prácticamente nada, no. Y no es un delito, ¿eh? Está muy bien la dieta mediterránea. Afortunadamente en España, siempre os lo he dicho, tenemos una de las mejores dietas del mundo. Pero el que no la sigue tampoco es un asesino. Y en mi casa las verduras y el pescado no les gusta a nadie. ¿Qué le vamos a hacer? Y lo digo con la cabeza muy alta. Es que parece que ahora te tengas que esconder por todo. No. No les gustan las verduras, no les gusta el pescado. ¿Qué pasa? Ya ves tú. Qué gran delito. Veo sus compras. Y claro, empiezas a entender mucho. Claro, toda la culpa la tengo yo por el mar que compro. Y es que toda la culpa la tengo yo. Yo maté a Kennedy. Mucho congelado, precocinado, enlatado, helados. Ay, cómo le echo de menos todo esto. Si a tu cuerpo lo castigas año tras año nutriéndolos solo de dulces e hidratos refinados, pues ya me dirás que esperaba. Pues hijo mío, ¿de qué me quejo, verdad? Si es que te lo tienes merecido, cachotonta. Que eres diabética porque tú quieres. Luego está el tabaco, que lo que hace es incidir negativamente en todos sus problemas de salud. Sí, lo sé. En eso tienes más razón que un santo. Pero mi enfermera y yo ya hemos quedado de acuerdo en que me va a ayudar a dejar de fumar. Yo espero conseguirlo antes de ir a la visita, que la tengo en tres semanas para lo del tabaco. Pero creo que en un par de días estoy arreglando un par de asuntillos. Y en un par de días creo que estaré mínimamente tranquila como para volver a dejar de fumar. Yo dejé de fumar durante tres años. Lo que pasa es que luego mi papá pues cayó en esto y... Es un mundo lo de los ictus y entonces vuelve a fumar. Pero si no pasa así nada grande estrepitosamente en mi vida, creo que conseguiré dejar de fumar por mis propios medios. Pero si no, ahí tengo el apoyo de mi enfermera. Sí, pero ella, ansiosa, patológica, no puede dejar de fumar. No, ni yo ni millones de españoles, a millones de humanos en el mundo que fumamos, no podemos, no. Yo sé que los que no fumáis o los que habéis dejado de fumar y ahora sois, ¿sabes? Los santos bajos del cielo. Pues ahora entonces, a ver, todos los que habéis dejado de fumar, no. Esos que dejan de fumar y entonces todos su afán es que los demás lo dejen. No, oye, tú lo has dejado. Vale, felicidades, pero deja a los demás. Ya lo dejarán a su ritmo, ¿verdad? Poco tiempo que estaba chuchándote. Pero bueno, ¿dónde era el tema? Así que no podemos dejar de fumar y que muchos pensáis, sobre todo los que no habéis fumado nunca, ¿verdad? Pues que somos flojos, que si quisiéramos, podríamos y tal. Vamos a ver, todo el mundo no puede. Yo te digo, yo dejé tres años, me costó lo mío, pero lo dejé. Igual que dejé las pastillas, yo he dejado de fumar y se puede dejar de fumar. Yo soy consciente que se puede dejar de fumar. Pues supongo que en el fondo no estoy preparada porque mi enfermera dijo, pero tú estás preparada y se lo dice. Y digo, yo ahora mismo no. Ahora mismo es que no me veo con fuerza. Entonces me digo, pues quedamos en tres semanas porque no estoy consciente, ahora no estoy consciente de dejar de fumar. Cuando lo esté preparado, dejaré de fumar. Otro tema es el de su supuesto trabajo de secretaria online. ¿Tampoco te gusta mi trabajo? Yo no me lo creo. Ah, amiga o amigo. Yo trabajo de secretaria. Eres amiga. Yo trabajo de secretaria presencial. Muy bien, yo también. He estado trabajando muchos años de secretaria presencial. En una empresa. Y sé lo que es trabajar desde casa en lo mismo, ¿sí? Y estás conmigo aquí y me ves que no trabajo en eso o que te hace pensar que no trabajo en eso, no sé. Lo ha denominado así para darle lustre a su ocupación. Ah, fuera de las tareas del hogar. Ah, ¿qué me dedico? Soy una pilingui, pero digo que soy secretaria. Pero la llevo siguiendo mucho tiempo como para darme cuenta de que no cuela. No cuela. No cuelo, hija. No os la he podido meter. Mira tú, no soy secretaria. Esto. Y trabajo para la CIA, pero os he intentado colar que trabajo de secretaria. Siempre esquiva a dar más explicaciones sobre ello. Sí, porque al igual que tú, es para una empresa y no hablo de la empresa. ¡Vualá! ¡Vualá! Como no hablo, como no digo para qué empresa es, ¡vualá! Ya descubierto América. Según deduzco, de lo que de vez en cuando se le escapa, es que lo que realmente hace para sacarse unas perdillas, que no un sueldo, está relacionado con darse de alta en mil webs de estas, de hacer encuestas, reposicionar anuncios y cosas del estilo. Desconozco el detalle de su dinámica. Nada, de todo esto sí que estoy en las encuestas y os lo he dicho un millón de veces y os he recomendado muchas veces las páginas de encuestas porque de lo que yo gano en las encuestas es lo que compro en Primor. Las chorraditas esas, cuando quiero una crema, ¿vale? No me voy a sacar 50 pagos de mi presupuesto o de mi trabajo, ni del presupuesto de la familia, entonces lo saco de las encuestas. Que tú te creas o no te creas en lo que yo trabajo, me viene al payero. Es mis indiferentes. Con lo de su hermano y los funcos estoy alucinada. Pero ¿cuántos tiene? No lo entiendo. El que no lo entienda también me la repan pinza. ¿Cuántos tiene? No lo sé exactamente. No lo sé exactamente. Mañana si quieres te lo confirmo. De hecho, os voy a hacer un vídeo, porque ya te digo, ahora de aquí en adelante los vídeos serán diferentes, no os gustarán todas las temáticas, pero serán monotemáticos. No serán blogs como ahora, serán monotemáticos. Y algunos serán de los funcos. ¿De dónde compramos los funcos? Porque hay mucha gente que cuando hablo de los funcos, y de los funcos que he comprado, pues ¿dónde vas a comprarlo? ¿Cómo lo has conseguido? Entonces aplicaremos funcos también aquí. Y os enseñaré la colección de mi niño, que tiene tropecientos. Exactamente, no sé, cientos, muchos cientos. No sé si son doscientos, entre doscientos y trescientos, creo. Mi niño es mayor de edad, mi niño no está casado, no tiene hijos, mi niño gana su trabajo y se gasta el dinero en lo que le sale de la... En lo que le sale, ¿vale? Entonces se compra funcos, sí. Como otros se compran cromos, como otros se compran juegos para la Play, como otros se compran porros, como otros se compran alcohol, o como otros se compran coches. Mi niño se compra funcos. ¿Dónde está el problema? Los funcos son unos muñecos cabezones monísimos. Uy, espérate, que si estás alucinada con la colección, te vas a quedar de piedra cuando creo que llegue en noviembre, ¿vale? Os tengo que enseñar uno que es un floque, ¿vale? Es un funco tipo peluche, de pelo, está muy chulo. Y además es el Chewaka, ¿quién mejor para hacer de peluche, verdad? Pero hemos comprado un funco, no sé cuántas pulgadas, un Batman así. Os lo enseñaré porque pues acaba de salir, lo hemos reservado y no llega creo que hasta diciembre, pero es un Batman así. Buenísimo. Bueno, no me enrollo y por ahora creo que ya vale, pero esta tiene hilo del que tirar y sabrosón. No, no vais a tener oportunidad porque los vídeos tal y como se conocían hasta ahora de mí, van a cambiar.